María José, muy buenas tardes. Bueno, una nueva iniciativa. Estás a cargo de las Mami Volley de Central San Carlos. Sí, hace una semana que arrancamos. Hasta fin de año, vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas chicas son las que integran el equipo? Y alrededor de, por ahora, 10 seguras y se van incorporando a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuál es el más día de entrenamiento? Lunes y miércoles, de 14 a 15.30, porque tuvimos que cambiar los días por un problema yo de trabajo. Yo tenía entendido que antetenían martes y jueves, pero bueno, lo hemos cambiado a lunes y miércoles. Bien, ¿hay algún límite de edad? ¿Cómo es el tema en cuanto a la gente que se quiera sumar? No, no, no. Por ahí los límites de edad los ponen los que organizan los torneos de Mami. O sea, no es competitivo en sí, es un grupo de que se reúnen a la redonda. Cada torneo pone sus reglas, que por ahí prefieren mayores de 18 o de 21, que preferentemente que no estén federados. Pero, o sea, para venir a entrenar no hay límite de edad, no hay límite de nada. Bien, Majo, vos recién hablabas de los torneos. ¿Hay algunas competencias que ya están previstas a participar? Sí, ahora el domingo justo terminamos de hablar con las chicas. Hay uno en Central Coronda. Y bueno, nosotros también estamos hablando con la gente del club para ver si podemos organizar uno para el 28 de octubre acá en el club. Pero bueno, lo estamos viendo. Bien, ¿cuál es la respuesta de las chicas por ahí a las actividades que vos les proponés? No, bien. O sea, las chicas hace años que ya, por una profesora, con la otra, con lo que seas, o sea, es un grupo como que ya hace años que vienen entrenando. El tema es que cada profe que viene tiene su forma de trabajo y por ahí como gente grande y como mujeres se quejan, pero no, no. Bien, bien, bien. Hasta ahora es bien. Muy bien. Bueno, Majo, muchísima suerte y bueno, muchas gracias por la nota. Muchas gracias. Gracias.